Hola de nuevo chicas, chicos, vamos a hacer en esta sesión un ejercicio muy sencillito sobre el cálculo del valor actual neto que cayó en la selectividad de 2016, creo recordar que en el mes de septiembre. Bueno, pues vamos a ver. Nos dicen los datos. Una empresa considera la posibilidad de realizar una inversión para lo cual cuenta con las alternativas A, B y C, cuyos datos en euros son los siguientes. Tenemos el proyecto A con un desembolso inicial de 26.000, un flujo neto de caja en el año 1 de 4.280, en el año 2, 8.100 y en el año 3, 14.700. El proyecto B tiene un desembolso inicial de 11.000, un flujo neto en el año 1 negativo de 1.070, un flujo neto en el año 2 de 11.350 y en el año 3 de 4.165. Y el proyecto C tiene un desembolso inicial de 14.500, un flujo neto de caja en el año 1 de 2.568, en el año 2 de 7.450 y en el año 3 de 9.800. Nos pide, a la vista de los resultados, seleccione un proyecto aplicando el criterio del valor actual neto, el BAN, considerando una tasa de descuento del 7%. Comente la respuesta, por favor, importante, ¿vale? Nunca os olvidéis de comentar, ¿vale? Bueno, la fórmula del BAN. El BAN es igual a el desembolso inicial en negativo y ahora vamos sumando los flujos netos de caja. El flujo neto de caja del año 1 entre 1 más el tipo de interés, ¿vale? elevado a 1 en este caso, porque es el año 1, con lo cual no lo ponemos. En el año 2 será el flujo neto de caja del año 2 entre 1 más el tipo de interés, todo ello elevado a 2, más el flujo neto de caja del año 3 entre 1 más la tasa de descuento, en este caso, todo ello elevado a 3. Por favor, mucho cuidado, que luego me ponéis en el examen 1 más i elevado a 2 o aquí 1 más i elevado a 3. No, es la suma lo que elevamos, ¿vale? al número del periodo, ¿de acuerdo? A ver, os recuerdo, el valor actual neto es un método dinámico de selección de inversiones. Por eso, actualizamos al momento actual, al momento 0, cada uno de los flujos netos de caja de los años posteriores, ¿vale? El flujo neto de caja del año 1 lo actualizamos un periodo, el flujo neto de caja del año 2 lo actualizamos dos periodos, por eso elevamos al cuadrado, y el flujo neto de caja del periodo 3 lo actualizamos tres periodos, por eso aquí elevamos a 3, ¿vale? Si hubiera más periodos, pues haríamos lo mismo. Bueno, pues vamos a ir calculando entonces. El valor actual neto del proyecto A será igual a menos 26.000 más 4.280 entre 1 más, como es la tasa de descuento es del 7%, será 0,07, todo ello elevado a 1, más. El flujo neto de caja del año 2, 4.280 entre 1 más 0,07, todo ello elevado a 2, más, perdón, más 14.700 entre 1 más 0,07, todo ello elevado a 3. Esto nos sale que tendríamos menos 26.000 del desembolso inicial más, el segundo dato nos salen 4.000, el siguiente nos salen 7.074,85, el siguiente nos salen 11.999,58 y nos sale un valor actual neto de menos 2.925,57 euros, ¿vale? Este sería el valor actual neto del proyecto A. Valor actual neto del proyecto B serían el desembolso inicial menos 11.000, cuidado con los signos, ¿vale? Ahora, como aquí tenemos un flujo neto de caja en el año 1 negativo, pues aquí pondríamos negativo, perdón, ¿vale? Y ahora sería 1.070, perdón, entre 1,07 más 11.350 entre 1,07 elevado al cuadrado, y esto veis que estoy quitando ya el paréntesis, ¿vale? Más 4.165 entre 1,07, todo ello elevado a 3. Y esto saldría menos 11.000, este sale negativo, menos 1.000, exactos, más 9.913,53 más 3.399,88 y este nos sale un valor actual neto de 1.313,41 euros. A ver, por favor, por ahorrar tiempo no hagáis todos estos cálculos del tirón en la calculadora, ¿vale? Ir cálculo a cálculo, porque luego si os va el dedito con la calculadora os equivocáis en los cálculos y ya os penaliza la puntuación. Por favor, id poco a poco, siempre con dos decimales, ¿vale? Siempre os recuerdo lo mismo, siempre con dos decimales, por favor. Venga, pues vámonos con el valor actual neto del proyecto C. Serían menos 14.500, que es el desembolso inicial. Ahora, como los flujos netos de caja son todos positivos, pues ya sí, positivo, ¿vale? 2.568 entre 1,07 más 7.450 entre 1,07 elevado a 2, porque es del periodo 2, más 9.800 entre 1,07, porque estamos actualizando 3 periodos elevado a 3. Entonces, esto nos quedaría menos 14.500 más 2.400 más 6.507,12 más 7.999,72 y nos sale un valor actual neto del proyecto C de 2.406,84 euros. Bueno, pues ya tenemos los tres cálculos hechos, ¿vale? Ahora, lo que falta es el comento de la respuesta que nos está diciendo aquí. Fijaros, tenemos que calcular el valor actual neto del A, el del B y el del C. El ejercicio vale dos puntos. ¿Cómo se califica esto? 0.5, el cálculo del A, 0.5, el cálculo del B, 0.5, el cálculo del C, 0.5, el comente la respuesta, ¿vale? Así que, por favor, comentemos la respuesta. ¿Qué tendríamos que decir? El peor proyecto es el A, lo escribís todo completo, ¿vale? Yo voy a abreviar aquí para ahorrar tiempo. El peor proyecto es el A porque no recupera la inversión, puesto que nos sale un valor actual neto de menos 2.925, negativo, ¿vale? No recupera la inversión. Ay, qué mal escribo, Dios mío. No recupera la inversión, ¿vale? Van negativo, ¿vale? Y ahora, entre el B y el C, ¿cuál es mejor? Siempre será mejor a que el proyecto que dando un BAM positivo sea mayor. El mejor es el C porque el valor actual neto del C es mayor que el valor actual neto del proyecto B. El valor actual neto del C son 2.406,84, que es mayor que 1.313,41, que es el valor actual neto del B. Por tanto, nos quedaríamos con el proyecto C, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que hay que hacer en el ejercicio, ¿vale? Por favor, mucho cuidado con la fórmula. Acordaros que el valor actual neto lo que significa es, si recuperamos la inversión, recuperamos el desembolso inicial. Por eso el desembolso inicial está en negativo y los flujos netos de caja de los siguientes años están en positivo, ¿vale? Si sale negativo, quiere decir que el menos 26.000 es mayor que todo lo que estamos recuperando aquí. Si sale positivo, quiere decir que todo lo que hemos sumado es superior que lo que estamos restando, que es el desembolso inicial. Por favor, no memoricéis las cosas sin entenderlas. Tenéis que saber interpretar la fórmula. Tenéis que saber indicar que el valor actual neto es un método de selección de inversiones dinámico, ¿vale? Porque estamos actualizando los flujos netos de caja de todos los periodos futuros con una tasa de descuento y los estamos trayendo al momento actual, que es donde se realiza el desembolso inicial, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Espero que os haya entendido. Muchas gracias.